¡Suscríbete! 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 Uno me fue a vencer, alegría y enamorado, platicando con su novia, él estaba descuidado, cuando más van a ser de edad. La vida la arrebataron. Viene la Santa María, tú vas a ser mi testigo, dos días después de su muerte, vuelven a sonar los niños, ahí cayeron diez hombres, por esos mismos motivos. Fuerte que va, que era blanca, tú que lo viste pasar, anda y diles que al apento no lo podrán olvidar, yo por mi parte aseguro, te hace falta el pisarán.